Dices quererme, pero actúas indiferente Dime por qué, pues no lo puedo entender Dices quererme, pero actúas indiferente No lo entiendo amor, no sé qué hacer Solo sé que duele estar así entre un amor Que no se dio por un error Que fue una gran equivocación Y ahora solo queda en mi alma Este gran dolor Es que quiero tenerte aquí por siempre Cuando dices te quiero Siento que me mientes, me duele el corazón Que ya seas diferente Pero de repente te he notado rara Tus labios me mienten como tu hermosa cara No puedo fingir que no, me duele esto Porque a simple vista estoy roto por dentro De todos los te quiero, en verdad no me arrepiento Dices que me amas, pero en verdad ni lo siento Hay un sentimiento muerto Pienso si me amas y en verdad lo tuyo es cierto Perdimos la confianza y murieron los momentos La niña preciosa se la ha llevado el viento Y es que sigo envuelto en tus amargos labios Es que soy otro más en tu mundo de engaños No sé lo que sucede Escribe el corazón porque todavía te quiere Dices quererme Pero actúas indiferente No lo entiendo amor No sé qué hacer Solo sé que duele estar así Entre un amor Que no se dio por un error Que fue una gran equivocación Y ahora solo queda en mi alma Este gran dolor Te amo Y esto es algo que no quería sentir Porque yo sabía muy bien que volvería a sufrir Pero es inevitable No puedo alejarme Porque te amo Porque te extraño Y cada noche veo tu rostro en el cielo Escucho el eco de tu voz Saboreo tus besos Siento tus manos Sobre mi cuerpo Pero todo es una ilusión Pues el sentimiento murió Y por eso escribo esta canción de dolor Por un amor que no se dio Un corazón que se partió en dos Una ilusión que se derrumbó Y una relación que terminó Dices quererme Pero actúas indiferente No lo entiendo amor No sé qué hacer Solo sé que duele estar así Entre un amor Que no se dio Por un error Que fue una gran equivocación Y ahora solo queda en mi alma Este gran dolor Es que tus besos se enredan sobre mí Espero tu amor Y solo tú me haces sufrir La verdad ya no soporto Pues ya no soy feliz Mi corazón vacío Pregunta por ti Y es que tantas ilusiones Para morirme aquí El miedo me avecina Te doy todo mi amor Y me haces daño todavía Quiero entenderte Pero aún te siento fría Tienes otra cara Y es que me lastimas Te quedas callada Y haces que yo me deprima Esto que yo siento No lo dejes pasar Porque te amo todavía Me dan ganas de llorar Cuando miro nuestras fotografías No lo entiendo Es que te amo Pero estoy muriendo Dices quererme Pero actúas indiferente No lo entiendo amor No sé qué hacer Solo sé que duele Estar así entre un amor Que no se dio Por un error Que fue una gran equivocación Y ahora solo queda en mi alma Este gran dolor